con el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, en la línea de al sonar la campana. Gustavo, buena tarde. ¿Se quedó corto el aumento al salario mínimo para permitir a los trabajadores satisfacer los requerimientos básicos de una jefa o jefe de familia? En efecto, Víctor, es un avance, pero es un avance limitado. En Coparmex hemos postulado, y así lo planteamos ayer mismo en la sesión de la CONASAMI, que tenemos que dar un paso mayor para llegar a los 95 pesos con 24 centavos que permitirían que cualquier trabajador en la economía formal alcance la línea del bienestar. Lo que ayer se consiguió, repito, si es un paso, una edición correcta, yo lo que celebro es que haya generado el compromiso explícito por parte de la CONASAMI de que a más tardar el 30 de abril haremos una nueva revisión para que finalmente alcancemos este objetivo que en el juicio de Coparmex podría haberse alcanzado ya en esta ocasión. Entonces, la Coparmex seguirá insistiendo en su propuesta de incrementar el salario mínimo al menos a 95 pesos con 24 centavos a más tardar en abril de 2018 para empatarlo con la línea de bienestar. Sí, de hecho, será actualmente un poco mayor. La línea de bienestar es un indicador dinámico en el cual influye cómo va la evolución de los precios. A esta fecha, en ese punto, estaba, digamos, fijada. Sin embargo, habrá que estar pendiente de cuál es su nivel en el mes de abril o antes de ser posible que se haga esta revisión. Debo decirte, además, Víctor, que este es un objetivo de piso, un objetivo mínimo que estamos impulsando desde la Coparmex. Hemos generado una propuesta de largo plazo, una visión de aquí en 2030 que señala que México tiene que tener una evolución salarial de largo aliento para que dejemos de ser el país que tiene prácticamente los salarios más bajos de toda América Latina y con muchos los más bajos de la OCDE. Así es que es un paso todo esto en la dirección adecuada, el movimiento de salud mínimo general. Sin embargo, el esfuerzo del país, la visión, tiene que ser de mucho mayor alcance. ¿Es sostenible para los patrones y empresarios pagar un salario mínimo de ese nivel? Desde luego, en la Coparmex hicimos una revisión, una consulta profunda con nuestras 36 mil empresas y la inmensa mayoría, debo decirte, en el caso de Coparmex está a niveles de dos o tres salarios mínimos. Sin embargo, nos parece que esta realidad es una realidad de todo el país y aunque signifique, desde luego, un esfuerzo, una aportación mayor, nos parece que como una economía de mercado con responsabilidad social tenemos que avanzar en esa dirección. Gustavo, muchas gracias por tus comentarios. Gracias a ti, Víctor. Un saludo.